¡Ajustada o no ajustada, le sacamos la localidad a ellos, ganamos por 6, allá habíamos perdido por 4. Dale valor al equipo. En el Gigante Verde, bueno, se vio una multitud de gente, Davison Dreper tuvo que salir lesionado, pero pese a eso el equipo siempre estuvo al mando del partido. ¿Te gustó cómo se desarrolló el juego? No tengo duda, que el equipo siempre se pone presente y hoy lo demostró. Lo que el estudiante no tiene que pasar, tirar de la cuerda, porque nosotros, ¿a qué me refiero tirar de la cuerda? No podemos dar muchos handicaps, nosotros tenemos jugadores menos, entonces el equipo lo siente y hace mucho esfuerzo. Entonces le doy mucho valor al equipo, pero acá no hay que tirar de la cuerda, porque la liga es muy dura. Y ahora nosotros vamos a una gira de 3, donde es muy vital e importante para nosotros. Le está dando rodaje a los juveniles Federico Brun, tuvo una gran actuación hoy. ¿Cómo lo está llevando al equipo? No, me gustó Fede, porque se banca muchas reacciones mías, principalmente, y el pibe le mete ímpetu, le mete dedicación, le mete concentración, le mete fortaleza. Y lo mismo hace el halo. Entonces los pibes están preparados para meterse dentro del rodaje. Y lo mismo Ambrosino, que hoy también hizo un buen juego. Entonces me gustó, me gustó, así que a disfrutar esta victoria. Le sacamos a partido igualado, le sacamos el punto, así que bueno, para nosotros es muy importante. Bien, muy bien. El equipo mostró un carácter importante, ellos se vinieron en un momento. Y con defensa y buenos ataques pudimos llevar el partido adelante. ¿Crees que el aire que le dan los que están desde afuera del banco es una fortaleza que tiene estudiantes? Sí, creo que alargar el equipo hace que sea un equipo difícil de defender y que todos los que vengan atrás aportemos energía, punto, defensa. La verdad que es muy importante y lo estamos haciendo bien. Hoy se notó un poquito más, pero siempre estamos al pie del cañón para el equipo y para todo. ¿Cómo sentiste tu actuación en lo personal? Varios puntos desde tiro de estrés, tu arma fundamental. ¿Estás evolucionando también jugando en Liga de Desarrollo y en Primera? Sí, sí, la verdad que lo dije en una nota hace poco para un medio local de Carmen de Patagona, donde soy yo, que hoy soy mi mejor jugador de lo que llegué en agosto, así que es lo que vine a buscar, mejorar. Y bueno, aportar lo que mejor sé hacer con intensidad y bueno, a seguir trabajando. Gracias.